Los representantes populares deben alentar la cultura de la paz y no de la confrontación, manifestó el senador perredista Alejandro Encinas al referirse a la fotografía de la exlegisladora federal Xochitl Díaz Véndez, en donde aparece con un arma entre sus manos y se la relaciona como integrante de la Guardia Comunitaria de Tepalcatepec, Michoacán. Encinas Rodríguez consideró con que la panista ya no ostenta un cargo público, debe evitar ese tipo de acciones. Independientemente del móvil o el motivo que le haya llevado a ello, yo creo que no es debido a que quienes tenemos una representación popular, pues incurramos en alentar una imagen de los legisladores vinculados con la violencia. Como una muestra de un estado fallido y con visos de ingobernabilidad, calificó en signo de la conformación de las Guardias de Autodefensa, grupos a los que dijo respetar aunque no es partidario de los mismos. No soy partidario de los grupos de autodefensa, pero sí creo que la comunidad tiene derecho a organizarse para garantizarse su seguridad. Y yo creo que tenemos que revisar viejas figuras jurídicas. La policía comunitaria yo la veo como algo viable, siempre y cuando esté reglamentada, tenga base jurídica. El senador perredista visitó la capital michoacana para participar en un foro sobre el tema de la reforma energética y fiscal organizado por el PRD estatal.